El actor y comediante puertorriqueño Jorge Pavón, mejor conocido como El Molusco, donó el salario y viáticos de su participación en la película La Vida de los Reyes a la Fundación Cultura Ciudadana vía Bolívar Valera El Boli. Según comunicado publicado en las redes sociales del diputado, la donación será destinada a un programa de talleres de actuación en otras ramas de carácter comunitario en la Circuncrición II de Santo Domingo Oeste para fomentar la actuación en adolescentes de edad de 14 a 17 años. El Molusco había indicado a Caribbean Cinema y a los comediantes Raymond Pozo y Miguel Céspedes desde 2019 que sus ingresos por la participación a la película deseaba donarlos a alguna acción social en el país en agradecimiento a todo el apoyo que ha recibido de los dominicanos en sus proyectos. Esta acción social contribuirá en el desarrollo de los estudiantes que participen brindando la oportunidad de crecer en esta disciplina artística a partir de encuentros teórico práctico. De acuerdo al comunicado, en lo adelante se hará un anuncio para las audiciones para optar por la beca de participación en este taller. Esta iniciativa que se realiza por la contribución de Molusco es una mano amiga que con altruismo y solidaridad colabora a que se lleven a cabo proyectos y programas que impacten en el desarrollo colectivo de la Circuncrición II de Santo Domingo Oeste, lo cual es una necesidad. De igual forma, Caribbean Cinemas se unirá en diversas acciones en apoyo a esa fundación. Valera tiene el interés de que en su demarcación se fomenten disciplinas artísticas y de cultura que sirvan como herramientas para que los adolescentes y jóvenes salgan adelante por medio de plataformas formativas que lo ayuden a hacer camino al andar en áreas artísticas, entre otras. Por ello, junto a la Fundación Cultura Ciudadana tienen en acuerdo la implementación de talleres, seminarios o actividades que sean consideradas importantes para el desarrollo de los conocimientos cívicos y la cultura ciudadana.